Son las luces que en la noche se prenderán en mi canto Bailarán sobre el remanso de mi corazón cantando Pena de amor que no ha sido más que la lluvia en mis manos Te dejaré de sentirla cuando el sol vuelva quemando Sobre tus pies los latidos de todo un pueblo cantando Juntos hacemos historia y resguardamos los años Entre nosotros hay sueños, amor tan solo es la magia Que nos libera y nos lleva a mantener la esperanza Va sobre el ritmo los versos y este es el ritmo que viaja Sobre mi ser chacarero, tucu tucu la nostalgia Siento en mis manos caricias de la madre que me llama Hay que volver la tierra, hay que volver pa' sanarla Tus brazos tienen su canto, mi canto baila en tus manos En la madera se funde, vuelve a nacer el milagro Entre nosotros hay sueños, amor tan solo es la magia Que nos libera y nos lleva a mantener la esperanza Gracias por ver el video